La actriz Iva Buk anunció a primeros del mes de octubre que está esperando su primer hijo con su pareja el futbolista del Borussia Dortmund, Ashraf Hakimi. Un nacimiento que traerá la mayor de las alegrías a su relación. A lo largo de este mes ha querido ir publicando la evolución de su cuerpo por medio de diferentes fotografías colgadas en su perfil de Instagram. Además, se encuentra con el instinto maternal a flor de piel, como reconocía la actriz en una de sus publicaciones. Ahora ha querido compartir cómo el tamaño de su tripa de embarazada no le deja casi bailar, pero la actriz lo hace lo mejor que puede. Un baile que demuestra su buen estado físico pese al embarazo. Sin duda, la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos desde que empezaron su relación en julio del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!